Chicos, chicas, familia futbolera, esta vez sí que empiezo la introducción bastante contento y pegándoos un susto, ¿vale? Porque sé que normalmente tenéis el volumen muy alto y os pego un susto, chicos, pero mil millones de gracias porque somos 100.000 en el canal. Acabamos de llegar ahora mismo, en cuanto empiezo a grabar este vídeo. Acabamos de llegar, chicos, 100.000 en este canal. No me lo explico, no me lo creo. Y chicos, esa plaquita de ahí, que es de mi canal principal, va a tener una hermanita al lado llamada Marshall22, ¿vale? Así que mil gracias porque es un contenido bastante fácil de hacer, no requiere apenas esfuerzo. Tampoco quiero decir que ha sido súper fácil porque llevamos aquí ya creo que más de un año en este canal, un año o algo más de un año, creo. No mucho más, a lo mejor 11 meses o 10 meses, no lo sé al 100%, pero simplemente, chicos, daros las gracias porque me hace bastante ilusión que aparte de yo tener mi trabajo, pues estoy haciendo vídeos para YouTube y me resulta bastante entretenido, fácil y lo hago con, no sé, con mucha ilusión, chicos. Así que mil gracias. Tampoco os voy a hacer la pelota, chicos. Simplemente, daros las gracias y punto. Sois los mejores, chicos. Hacéis que hacer vídeos para YouTube sea, no sé, algo que me encante. Y mirad, chicos, vamos a relacionar a un vídeo, vamos a relacionar a un vídeo, chicos, que yo creo que os va a gustar, os va a entretener, llamado supermercado en Argentina, el Walmart. Es que lo he visto un millón de veces por todas partes, este nombre de Walmart, y yo creo, o no sé si lo estoy pronunciando bien, creo que es un supermercado bastante conocido. Y este tipo de contenido, chicos, es que me encanta hacerlo porque aprendo mucho, son cosas que me entretienen, que me divierten, y en vez de verlo yo solo estos vídeos, los veo con vosotros y lo comento. ¡Empezamos! ¡Ojito, eh! Hola a todos, bueno, finalmente se me dio de grabar en un supermercado, siempre estaba demasiado controlado, ¿no? Vale, o sea, aquí tenemos, lo he parado aquí ya directamente porque tenemos carteles bastante llamativos, ¿no? Con rebajas de 30 pesos, ¿no? 30 pesos, 2 por 20, o sea, 1 a 10 pesos. Y esta vez no hubo demasiado problema, es un Walmart, seguramente muchos de los que están viendo este vídeo saben de este supermercado, supermercado, pero bueno, quizás se encuentran con cosas que no hay por allá por... ¿Hay comida también en los Walmart? Entonces, me parece interesante grabarles un poquito, acá estamos en la zona de bazar, cosas lindas, la mayoría de ellas económicas, mucha losa, como se darán cuenta. Vale, ¿no será esto parecido como a un Carrefour? No sé si en Argentina hay Carrefour, supongo que sí, ¿no? Muchas cosas lindas, coloridas, algunas un poco caras como estas bandejas que les voy a mostrar, que van a pasar ahora, que son para tortas, estas redondas. Un poquito caras, demasiado coloridas para mi gusto, pero bueno, más baratas que en un bazar, así que estas también lindas de mármol. Ah, bueno, puedes comprar cosas para la cocina también. Bueno, acá la zona de platos, no vi nada que me gustara, mucho vidrio, a mí los platos de vidrio mucho no me gustan, pero... Los platos de vidrio son como un poco antiguos, ¿no? Creo que antiguamente se llevaban mucho. Sí, económicos. Sí, son más baratos, creo, seguramente. ¿Sección de plantas? Y esta es la parte de decoración. Ah, vale, plantas de decoración que son de mentira. Decoración para el hogar. Vale, vale. Acá encuentran muchos jarrones, velas. De momento no he visto nada de comida. Buenas cosas para decorar. Todo lo que ven de plantitas y demás es todo artificial, pero lindo, bastante llamativo. Ahí creo que muestro algunos precios con el correr del video y todo bastante económico. Estos platitos que vamos a ver ahora, que son como platos de sitio, inclusive también para presentar tortas. Ojo, tienen todo tipo de platos, de cuencos, de cosas de cocina. Bastante buenos y económicos. Creo que ciento y pico de pesos eran como un plástico duro, lindo. 169 pesos. Claro, yo en esas precios te digo, ostras, que barato. Son como cuenquitos de madera pintados del lado del reverso. Lindos y económicos, ven, 159 pesos, 200, no se iban más allá de 500 pesos, pero no se me ocurrió para qué lo podía usar. Yo no tengo mucho lugar, entonces... Yo ahí pondría un pincho, lo que conocemos aquí en España, como una tapa, unos calamares, unas aceitunas, no sé si vosotros pondréis ahí eso. No los compré, pero los tengo en cuenta para otra vez. Unos fiambres también. Acá también, decoración, estos para poner en repisas, porta-retratos, bandejas. O sea, venden absolutamente de todo, ¿no? De todo. Mira, justo dice el de todo. Estos canastos estaban buenos, lo que pasa es que yo tengo poco lugar en el baño. Entonces estaba bueno para... me parecía bueno para el baño, pero la verdad es que no encontré un lugar que me podía funcionar. Y esto me gustó mucho, es de como un metal, como medio de alambre, medio endeble, pero lindo, llamativo. ¿Para guardar la ropa o algo o qué? Y acá pasamos por la zona de moldes y de cortantes para galletitas. También bastante interesante, con precios razonables. O sea, que tenéis absolutamente de todo en el Walmart. Acá estos moldecitos. O sea, una persona que se va a vivir a un piso, ¿no? Que acaba de mudarse y tal, iría al Walmart a comprar cosas, ¿no? Para hacer la receta esta de cupcakes o muffins de Oreo. Vísela otra vez. Hubiese estado bueno también. Acá mucha fuente de vidrio. También siempre muy práctica. Como no es una marca muy conocida, entonces ven los precios bastante razonables. Y acá entramos a la zona de mates. Miren, había bastantes mates. No sé si muy lindos. Estos eran los más llamativos, pero bueno, bastante variados. Ahí con los lobitos de Argentina. Muy baratos además. La mayoría de madera por dentro. Muy baratos. Mucha, mucha variedad de mates. Ostras, tengo que comprarme una vez eso, chicos. Y los cernos, donde se pone el agua caliente para cebar el mate. Claro, ahí está. Ahí está. Bueno, pues estamos viendo ollas, sarténes. Y esto sí me gustó mucho. Estas cacerolitas. Miren, de acero inoxidable, triple fondo. Las vi muy económicas. Esta es como un jarrito para hervir. Tienen 559 pesos. Y este es un sartén también de acero inoxidable. Muy bueno, con tapa de vidrio. Yo no tengo. Así que algo de esto me compré. Ahora en un ratito les muestro. Y estos precios que están ahí, que ustedes están viendo, no son los reales. Después pasé por la caja y me encontré con otros precios. Así que ahora van a ver qué económicos que están. Y acá seguimos por la zona de bazar. Hago la transformación en euros, chicos. Y sinceramente creo que es barato. No sé de cuándo es este vídeo. A lo mejor han pasado varios aquí. Mucha cuchara cubierto. Bueno, como verán. Y todo, como siempre, precio razonable. Acá nos encontramos con un monito. Esto es como un reloj, ¿no? Sí, nunca me ha gustado este tipo de reloj. En el horno. Programar el relojito. Nunca me ha llamado la atención. Pero es que hay de todo aquí en el Walmart, man. Es un bazar hiper grande, ¿no? Y encima es muy barato. A lo mejor es famoso en Argentina. Y acá la parte de mueblería. Cosas lindas, pero de no muy buena calidad. O sea, se ve todo bastante endeble cuando uno lo toca. Pero bueno, precios razonables por la calidad que tiene, ¿no? Vale, chicos. Dejadme en los comentarios si el Walmart es un supermercado en el que si queréis ahorrar vais ahí. Que a lo mejor estos precios son muy altos y yo no lo sé, ¿eh? Pero de momento creo que es un sitio así como un bazar muy grande barato, ¿no? Acá llegamos a la parte de indumentaria y miren con lo que me encontré justo para mí. El chapulín, el chavo. Demasiada variedad de cosas. Así que algo me agarré. Creo que esto... Se parece... Había también de Batman, Ramones, Nirvana, Rawlings, de todos. Esto se parece... Aquí en Valladolid, en Madrid, hay un supermercado, a ver cómo se llamaba. Primark. No sé si conocéis el Primark, si hay ahí en Argentina. Me está empezando a recordar a un supermercado llamado Primark. Acá está el chavito, siempre presente. Es un bazar, sí, que tiene estas cosas también, yo creo. La parte de perfumería, un montón de cosas. Cosas que la mayoría de ustedes también deben conocer. Jabones, dentífricos. Bueno, estos precios son más o menos similares a los de cualquier supermercado de acá de Argentina. Walmart no es un super que se caracterice, por lo menos acá, por tener precios bajos. Vale, aquí me estoy malando un poco así con la extra. Solo encontrás algunas ofertas. Y por ahí en estas cosas que veíamos antes, de indumentaria o de decoración. Vale, tiene de decoración, de ropa y también tiene desodorantes, cosas para ase, ase. Muy bien, muy bien. De bazar, sí, encontrás buenos precios, pero estas cosas son más o menos los precios de cualquier otro lugar. Yo creo que no, creo que no hay comida. Tiene pinta de que no va a haber comida ahí, pero bueno. Yo no lo sé, hasta que acabe el video. Mira, para afeitarse, Gillette. Vale, hojillas de afeitar. Me gustaría saber los precios, la verdad. Porque aquí en España es hiper caro. O sea, yo no me puedo afeitar con hojilla porque es que me arruino. Y la góndola es... Yo me afeito, chicos, con la cortadora de pelo. La pongo al mínimo y me puedo perfilar y todo esto. Bueno, esto para los chicos, ¿no? Que tengáis barba y tal. Porque es que, de verdad, esto para perfilarme, pues al 100% no me lo puedo perfilar, chicos. Porque es que me arruino. Los champúes vienen plagada. Una variedad tras otra de todas las marcas. Dao, Pantense, Dal, Gerard Showers. ¿Para qué quieres tanto? ¿Para qué quieres tanto? ¿Para qué quieres tanto? ¡Madre mía! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Esto es un champús? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero para qué queremos tantos ahí? ¡Madre mía! Vale, las marcas. Hay muchas marcas que tenemos aquí en España también. Hay otras que no. Eso no sé si es HS, no lo veo bien. Se parece al envase del HS. Y acá hay jabones para lavar la ropa. Aquí hace por allá atrás. Igual ahora vamos a ir un poquito más lentos para ver esa parte. Pero quería mostrarles la parte de limpieza, el sector de limpieza, donde abundan los ZIF. Gente, yo siempre les hablo del ZIF. Bueno, acá estamos viendo detergente, una marca que se llama Magistral. Un detergente concentrado. No lo tenemos en el video. De todos los aromas. Pero ahora en un ratito viene la parte de ZIF para que vean la variedad que hay. No sé qué es eso, lo de ZIF. No tengo ni idea. Ven, por acá están los ZIF crema, que son los clásicos. Acá hay con lavandina o con cloro. Este es el que compré yo la otra vez, que hicimos el video. Aquí no sé si hay. Y después hay sachets. Sobrecitos de plástico, que son repuestos económicos. No de crema, pero sí de desengrasante. Bueno, estas son ayudín, toallitas desinfectantes. Pero ven, esto es limpia vidrio. Desengrasante también por allá atrás. Muy barato, chicos. De todas las variedades de ZIF. Esta es otra marca que se llama Mr. Músculo. Que es similar a ZIF. Pero ZIF de acá a la China, ¿eh? No hay nada para compararlo. ZIF, que es una marca muy, 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 muy buena o qué? Y barata. Ultra rápido. Antigrasa. Bueno, aquí esto es para el baño, creo, ¿no? Para meter dentro del váter. Y que limpie el agua. Esto, ¿qué es esto? Para limpiar el baño. Para limpiar el baño, ¿vale? Para desinfectar el baño. La marca ZIF por todas partes, madre mía. Yo en España creo que no la tenemos. No me suena mucho, la verdad. A ver. Mr. Músculo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Eso no sé qué es. Manteles. Alfombras. No sé qué es eso. Vamos a pasar un poco. Vale, aquí tenemos también. Para limpiar, ¿no? A esponjas, esponjas. Abituar. Seguramente tengamos también estas marcas. Me suenan bastante, la verdad. A ver aquí. Sí, toallas, ¿no? Para limpiar. Bueno, ya tenemos aquí también recogido. Bueno, es que esto es un bazar. No me extraña que sea tan conocido el Walmart. Tiene de todo. O sea, es que de todo. Esa mopa que supuestamente se escurre sola y demás, pero no me resultó. Madre mía. Prefiero el trapo, el secador y pasarle como se hace tradicionalmente. ¿Qué es esto? Pero si es que hay de todo aquí. ¿Eso qué es? Ah, mata mosquitos. Ahí tenemos los cabezales de las escobas. No sé si se llama allí. Supongo que se llamará igual en Argentina, escoba. La ropa, Ala, es una marca muy conocida. Ariel, chicos, lo conoce todo el mundo. Acá en Argentina es un término medio, ni muy buena, ni tampoco mala, pero el Ariel es mucho mejor y un poco más caro también, ¿no? Y también es el más caro. Y la marca propia acá de Walmart, que nunca la probé, pero el precio es muy económico. No lo he leído bien, ¿eh? Pero la marca de Walmart, joder, es el Walmart, madre mía, chaval. Tiene de todo y su propia marca encima. Vale, vamos a ver si hay de comida. Parte para Fidel, la parte de mascotas. Vale, parte de mascotas. De gatos, de perros. Fidel no come de esa, pero... Pero vamos a ver, pero es que esto es muy grande. Esto parece una tienda de animales dentro del Walmart. O bueno, ¿no? Bueno, bueno, de todo, de todo. De todo para los animales. El animal va a ser feliz si su dueño va a comprar al Walmart. De las bebidas. Y es un mundo aparte, realmente. Ojo. Mucha agua saborizada. Primer alimento que veo, bebidas, chicos. Bebidas. Después tenemos la Wii, que vamos a ver ahora. Que también es saborizada, pero tiene un poquito de gas. Finamente gasificada. Y después está la H2O, que las fábricas se ven. Y también acá van a ver algunas fabricadas por Coca-Cola, como esa King. Y después la góndola copada. Estoy viendo como muchas marcas, que se llaman marcas blancas aquí en España. Allí no sé, supongo que también. Marcas baratas, en el Walmart. Oh, Red Bull. La parte de vino, yo no les podría hacer un resumen de bebida, alcohol y diferentes. Ojo, que a lo mejor hay comida, ¿eh? A lo mejor hay comida y yo no lo sé. Cocinas, chocolates. Bueno, el Gordi, ya saben, ¿no? Lo dulce es lo que más me llama la bonobón. Bueno, lo que es un Walmart, no sé, es increíble. Sin palos. Todo lo que hace Bonobón, marca muy conocida. Grande, este es Rauzi. Chocolatinas, chocolatinas, caramelos. No sé si... Acá la parte de yerba mate. Chicos, ustedes que siempre me ven tomando mate. Bueno, ojo. Estos son los packs de la yerba. Con la que llenamos el matecito. Ven acá, varias marcas. También... No conozco ninguna, obviamente. Hay generalmente de medio kilo, de un kilo, que ahora se consiguen de un cuarto también. Hay otra... Vale. Y me terminé comprando esta... Lo pagué. A ver. Y me terminé comprando esta... Vale, chicos. Muy buen vídeo. La verdad es que ha sido un muy buen resumen. Yo no sabía lo que había dentro de un Walmart del canal Mono1981. Espero que vaya alguien a su canal y que le diga... Bien chévere tu vídeo, ¿eh? De mi parte. Chicos, me ha gustado bastante, 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 no sé hablar de Walmart. O sea que tiene cosas de... Aquí en España se le conoce, vais a entender mal yo creo, droguería. Droguería en España es como un bazar muy grande donde hay muchas cosas de cocina, para limpiar, para asearse. Y encima tiene bebidas y chocolatinas. La única comida que tiene son chocolatinas, caramelos y mate. Interesante, muy interesante, muy interesante, que no tenga más comida que eso y el resto es bazar. Muy interesante. Me ha gustado bastante lo que viene siendo un Walmart. Aquí en España yo creo que no hay nada parecido. El Primark, si tuviera, no sé, chocolatinas y tal y bebidas, pues a lo mejor podría parecerse. Pero es más grande esto que un Primark, sinceramente. Hasta aquí este video, si os ha gustado, dejadme que otra cosa queréis que racione de Argentina, otro lugar físico, lo que queráis. Yo compare precios, que os diga si me parece barato caro. Y chicos, mil gracias otra vez por los 100.000 seguidores. Sois increíbles. Chao.